No me queda más que perderme en un aviso de tristeza y lágrimas No me queda más que aguantarme en mi virota y brindarte felicidad No me queda más si tu regreso y sería una imposibilidad y esto que no era amor lo que hoy llegas lo que dices que nunca pasó es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma que ya un día te quedaras tú conmigo y aún cual daba una ilusión que alimentaba el corazón mi corazón que hoy tiene que verte como tu amigo y aunque viví enamorada y totalmente equivocada no me importa porque esto sí fue amor por mi parte lo más lindo el más grande amor y aunque siempre lo renuncies para mí fue lo más de Dios Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma y aún día te quedaras tú conmigo y aún cual daba una ilusión que alimenta del corazón mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo y aunque me ve enamorada y totalmente equivocada no me pueda porque esto sí fue amor por mi parte lo más lindo el más grande amor y aunque siempre lo renuncies para mí fue lo más bello fue lo más bello 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 Gracias por ver el video